Nosotros estamos buscando trabajo y esta vez estamos andando y ojalá que nos apoye. La zona, la Merced, zona 8A de Amauta, de tal manera que venimos a darle nuestra fuerza de trabajo, nuestra sapiencia. El alcalde provincial de Cajamarca se reunió con vecinos y representantes de los diversos sectores de la ciudad, a fin de escuchar sus necesidades y buscar alternativas de exclusión ante los problemas que se presentan. Hemos reiniciado el programa de atenciones descentralizadas, en este caso nuevamente atendiendo en nuestro local de la Cazón Espinacha, en Cruz de Piedra, para poder dar la posibilidad a la población de poder ser atendida de manera directa por el alcalde en un lugar más cercano a su destino. En este caso estamos atendiendo de preferencia a los sectores de Cumbemayo, San Pedro y Dos de Mayo, pero obviamente si hay personas de otros lugares que vienen, también por ser una atención libre y abierta, se la va a atender. Manuel Becerra señaló que existe la voluntad de su gestión para atender las emergencias. Uno de los principales problemas es cambiar los hidrantes para que la compañía de bomberos pueda atender diversos tipos de imprevistos. En el centro histórico hay muchos hidrantes instalados, pero que muchos de ellos fueron instalados hace más de 30 años, y necesitan ya ser cambiados o también replantear nuestro sistema de atención de incendios específicamente. Igual también nuestros bomberos necesitan ser abastecidos por la parte logística, necesitamos contar con mayores cisternas de mayor capacidad y también, por supuesto, la población tiene que tener actitudes seguras en ese aspecto. En algunos meses más, la municipalidad provincial tiene planeado reestructurar y cambiar la plataforma en el barrio La Merced, debido a su deterioro por el paso del tiempo. Esa plataforma ha sido declarada en alto riesgo porque las bases han sido carcomidas por el agua del río que discurre por la parte baja, y definitivamente ahí tenemos un proyecto para la reconstrucción de esta plataforma. Es un proyecto que todavía está en perfil y que tiene que necesariamente ser abordado porque es una parte importante, sobre todo, no tanto para la zona misma, sino para todo Cajamarca, ya que está dentro de la parte más comercial de nuestra ciudad.